Y te juro por Dios que muchas veces lo intenté Hoy dice que me quiere y mañana dices que hasta vas Y aunque se me rompe el corazón ya nada puedo hacer Que te vaya bonito, la verdad ya no te necesito Para vivir un mundo de mentiras, mejor yo me quedo solito Que te vaya bonito, la verdad ya no te necesito Para vivir un mundo de mentiras, mejor yo me quedo solito Y la verdad, perdóname, perdóname Si no estaba en mí lo que buscas Y la verdad, perdóname, perdóname Si no estaba en mí lo que buscas Deimer Salas, Roberto Rodríguez y Yolianis Carpintero Mis amigos de Nanda, Jersey Durango, Aloguri Disco Show Que te vaya bonito, la verdad ya no te necesito Para vivir un mundo de mentiras, mejor yo me quedo solito Que te vaya bonito, que te vaya bonito Que te vaya bonito, la verdad ya no te necesito Para vivir un mundo de mentiras, mejor yo me quedo solito Y la verdad, perdóname, perdóname Y la verdad, perdóname, perdóname Si no estaba en mí lo que buscas Y la verdad, perdóname, perdóname Si no estaba en mí lo que buscas Que te vaya bonito, la verdad ya no te necesito Para vivir un mundo de mentiras, mejor yo me quedo solito Que te vaya bonito, la verdad ya no te necesito Para vivir un mundo de mentiras, mejor yo me quedo solito Y la verdad, perdóname, perdóname DJ Cristian, 100% azcareteo Kidman Si te quieren marchar, vete ya Si te quieren marchar, vete ya Olvídate cuando ya te besaba Ya en la cama te pelucaba Olvida a mí lo que hicimos Ya estaba arriba y me caía el abismo Si te quieren marchar, vete ya Olvídate cuando ya te besaba Ya en la cama te pelucaba Olvida a mí lo que hicimos Ya estaba arriba y me caía el abismo Cristian, 100% azcareteo Sube leer Olvida que cuando ya te besaba Ya en la cama te pelucaba Olvida lo que tú y tú hicimos Ya estaba arriba y me caía el abismo Olvida lo que tú y tú hicimos Ya estaba arriba y me caía el abismo Si te quieren marchar, vete ya Si te quieren marchar, vete ya Olvida a mí lo que hicimos Ya en la cama te pelucaba Olvida a mí lo que hicimos Ya estaba arriba y me caía el abismo Ay, 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 ay Ya estaba arriba y me caía el abismo